En la cancha Cotraeco se desarrollan dos torneos de fútbol, categoría Plus 30 y Plus 40. Aquí estamos en este momento realizando dos torneos que es el Plus 30 y Plus 40. El Plus 30 todavía nos quedan bastantes partidos por disputar, vamos en la fecha 15, son 19 partidos, o sea que quedan 4 fechas todavía. En diferencia en el Plus 40 ya estamos en el famoso Matamata, ahorita tuvimos un partido vibrante, emocionante, donde se enfrentó Escudería versus APF, donde se quedó la victoria Escudería con un marcador de 3 por 1. Así avanza la tabla de posiciones en ambos torneos, tanto en el 30 como en el 40. En este momento se encuentra liderando el torneo el equipo Yondó junto con el equipo Mármol Fútbol Club en el Plus 30. Y en el Plus 40 pues estamos en el Matamata, o sea que el que pierda avanza a la siguiente ronda. Esta será la premiación que recibirán los equipos que lleguen a la finalísima. La premiación en este torneo es efectivo, más trofeo que tenemos destinado para dar para primero, para segundo, para tercero, vaya goleador. Invitamos a toda la comunidad, no solamente de este sector del barrio Galán Gómez, sino de todo Barranca Bermeja, para que vengan y disfruten del buen fútbol que tienen los veteranos. Porque estos son torneos de veteranos, donde tienen un buen pie, donde aquí podemos alegrarnos y divertirnos en este lindo espectáculo que es el fútbol. La organización extiende la invitación a observar buen fútbol en la Comuna 2. El torneo es organizado por la Junta de Acción Comunal del barrio Galán Gómez.